Romero para Lucena, ahí va Atlético buscando, se le da el marcador, le queda Mariano, Mariano da su sombrerito en el área, levanta al centro, la tiró por arriba y con el sojo de Samaria, ¡GOL! 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 Y поэтому lo que hizo el negro 10! Lo que hizo Mariano Fermani dentro del área la durmió con el empeine en el aire sin que tocara el suelo, tiró un sombrero y después el centro, más que centro, le dio el pase a Tamulia para que entrara por el segundo pan y se llevara por delante la peleta y la mandaba inflar el nido de Piolas. ¡GOL! 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 ¡G sprinkle! ¡GOL! Mariano Fermani con una jugada extraordinaria lo puso a Tamoglia de cara al gol y después el capitán Rojiblanco que marca por dos en esta tarde, le da la alegría a Rojiblanca y lo pone Atlético otra vez arriba en la tabla como único líder del campeonato con una brillante jugada del negro 10 de Mariano Fermani. Gana el Atle, el Atle tiene dos esportivos días, tiene uno, nueve minutos del segundo tiempo.